Vamos a ver si tengo más la letra. Voy a acompañarme en el fondo, hermano, ahí, por favor. Voy a hablarle 25 minutos, espero su atención. No vengo a quitarle mucho tiempo, vengo a hablarle un mensaje de Dios. Hace unos días estuvimos meditando y reflexionando sobre lo que Dios quiere que le hablemos a la Iglesia en estos últimos tiempos. El asunto está de que no toda la Iglesia está dispuesta a recibir cuando viene un mensaje directamente al corazón. Cuando viene un mensaje directamente al corazón, el pueblo muchas veces no quiere recibirlo. Pero déjeme decirles que si hay algo que va a edificar, si hay algo que va a levantar, si hay algo que va a cambiar, si hay algo que va a transformar y va a renovar la vida de los cristianos en este último tiempo, es un mensaje directamente al corazón. Y sabemos que no todos los predicadores están dispuestos a hablar en cuanto al corazón. Porque si hablamos del corazón 876 veces, la Biblia habla corazón. Con referencia al corazón 876 veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si usted quiere saber si es verdad, lea toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, encontrará 876 veces con referencia a la palabra corazón. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis con el término cardía, de la cual define la ciencia hoy en día, para hablar del corazón? El término cardía, la ciencia lo define de esta manera, para hablar acerca del corazón. ¿Por qué Jesús se interesa tanto? ¿Por qué Dios del Cielo se interesa tanto de hablar del corazón? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que, hermanos, el problema y la raíz de todos los males está en el corazón. Y la Biblia está llena de palabras acerca de nuestro propio corazón. Hoy quiero hablarle del tema en esta noche, Descubriendo el corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué usted está asustado? Descubriendo el corazón. Usted necesita descubrir lo que hay dentro de usted. Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo a usted que necesita descubrir lo que hay dentro de usted? Porque Dios es el único que conoce su corazón. Y usted necesita, hermanos, llegar ante la presencia de Dios, para que su corazón sea revelado. Y usted conozca lo que hay. En su propio corazón. Y para ello me voy a basar en una historia muy conocida. Yo quiero que vea la Biblia, por favor, Hexodo capítulo 4. Si no, luego dicen que la Biblia no le dio la Biblia. Aleluya. Después por ahí encontramos a algunos murmurando. Hexodo capítulo 4. Cristo vive, aleluya. Aquí no hay, por eso no tengo ningún problema en decirlo. Gloria a Dios. Hoy queremos llevar un mensaje justamente con la Iglesia Hacienda Antigua. Así es, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Queremos llevarle un mensaje a toda la gente que nos va a estar viendo a través de redes sociales. Un tema que va a impresionar los corazones de muchas iglesias. Pastores, evangelistas, ministros, profetas. De acuerdo al don que el Espíritu Santo haya establecido dentro de la Iglesia o la congregación. Amén. Hoy transmitimos desde esta Iglesia un mensaje poderoso hablando al corazón. Amén. Cristo vive en el corazón. Porque es tan importante hablar del corazón. Yo sé que este mensaje va a llegar a miles y miles de personas. Agradezco, hermano José, que siempre ha subido esas predicaciones y ha llegado a impactar los corazones a través de las redes sociales, a través del YouTube. Hemos llegado a través de un mensaje, hermanos, poderoso que Dios nos ha revelado, nos ha traído a nuestro espíritu y nos ha dado a que nosotros lo conozcamos por el tiempo que llevamos predicando la palabra del Señor. Hoy queremos llegar al corazón de la gente, hablando sobre el tema, descubriendo el corazón. Lea conmigo Éxodo capítulo 4, por favor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán ni vos, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échale tierra. Y él echó tierra y se hizo, ¿qué? Una culebra. Y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba, ¿qué? De prosa. Como la nieve. Como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Gracias, puede sentarse. Aleluya. Díganle que tiene al lado de usted. Hoy Dios va a descubrir tu corazón. Hoy Dios va a descubrir tu corazón. No, 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 no te caminan, usted no le debe. Díganle eso. Hoy Dios va a descubrir tu corazón. ¿Por qué Dios está tan interesado en hablar del corazón? ¿Por qué Dios está tan interesado y habló en la Biblia más de 876 veces con referencia al corazón? Deuteronomio 5.29, Dios le habla a Moisés cuando el pueblo le decía a Moisés, Habla tú con Dios y nosotros obedeceremos a lo que Dios te diga a ti. Entonces Dios, en Deuteronomio 5.29, Dios le dice a Moisés, Quien diera que tuvieran tal corazón, palabra corazón, que me tenieran y guardaran mi matamiento todos los días de su vida, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El profeta Jeremías dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El pobrebita Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, ¿Qué dice? Parece que usted no está allí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, mala la vida. El salvista David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, pecó y adulteró en su corazón con ella. Pero también Jesús dijo que solo los de limpio corazón verán a Dios. Aleluya. Dios, aleluya. Oh, porque tanta importancia hablar del corazón. Porque Dios hace énfasis para hablarle a su pueblo en cuanto a su corazón. Moisés no era ningún ignorante, ningún neófito, un hombre, hermanos, que era con un llamado santo. Hermanos, el hombre elegido para sacar a una nación entera de las manos de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud de los egipcios. Oh, Moisés era el hombre que Dios había guardado y preservado desde su niñez. Dios lo guarda a Moisés con un propósito. Pero Moisés tiene que pasar 40 años en el Palacio Real, 40 años pastoreando ovejas. Está de 80 años cuando es llamado al monte, cuando está mirando una salsa que arde pero no se consume. A Moisés no lo impresionaba la salsa que ardía. Lo que lo impresionaba era que la salsa no se consumía. Entonces sube y cuando sube a aquel monte, preste atención, con mucha atención esto. Cuando Moisés sube al monte, en el monte entonces oye la voz de Dios. Y Dios le dice, ahora estás frente a mí, quita tu calzado. Usted sabe esa historia más que yo, hermano. Pero ¿sabe qué? Después de eso pasa algo impresionante que me llama la atención. Porque cuando Moisés empieza a debatir, empieza a decirle sus problemas, sus límites, su incapacidad. El problema que él creía que estaba sucediendo, por lo cual él no podía llegar y sacar a un pueblo. Él dijo, Señor, ¿cómo les diré que cómo te llamas? Ellos no me creerán. Dijo el hombre también, además soy tartamudo. Soy falto para hablarles y si empiezas a poner todas sus limitaciones. Como hoy en día, hoy en día, hermano, los predicadores de los últimos tiempos, o la gente de los últimos tiempos, ponen sus límites ante el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios no está mirando nuestros límites. Dios está mirando lo que puede hacer en nosotros. Tenemos un Dios de poder que puede hacer cosas extravagantes. Pero necesitamos subir al monte. Porque si no subimos al monte, no nos da cuenta lo que está pasando en nuestro corazón. Fíjense que el problema no era que era tartamudo. Dios le resuelve ese problema a Moisés. Le dice, Moisés, ¿qué le dio la boca al hombre? Dios. Entonces Dios le está resolviendo su problema. Él está diciendo, Señor, yo soy tardo para hablar. Ese no es el problema, Moisés. Yo le di la boca al hombre. Yo hice al mudo y también hice que hablan. O sea, que no hay problema. Si eres mudo, te vas a hablar. Si eres que estás mudo, te enfoco tu dedo. Ese no es el problema. Entonces Moisés está ahí en una cuestión. Entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces él dice, bueno, si no me dije cómo te llaman, yo voy allá. Ellos no me creerán. Y Dios le dice, resuelve tal problema que tienes en tu mano. Una vara. Aleluya, Gloria. Lo que Moisés está diciendo, necesito evidencia. Necesito llevar algo más. Lo que Moisés está preguntando a Dios, necesito que tú te muestres más allá para que me crean. Y sabes que Dios le dice, no interesa eso, Moisés. Que tienen tu mano una vara. Que puede hacer el hombre con una vara. Hasta hoy en día, ningún hombre ha conquistado una nación. Ningún hombre se ha vuelto gobernante con una simple vara en la mano. Ningún hombre ha podido hacer cosas extraordinarias con una vara. Pero Moisés hizo cosas extraordinarias con una vara. Eso sabe que él estaba diciendo a Dios. Hay un principio ahí que usted debe aprender. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés. No son tus límites. No es tu incapacidad. No es tu falta de hablar bien. Moisés. El problema no es que tú no tengas nada para ir. El problema no es eso, Moisés. Porque le dice, tira esa vara. Cuando la vara se convierte en culebra, Dios le está diciendo, Moisés. No interesa con una simple vara es suficiente. Yo puedo hacer grandes milagros con cualquier cosa. No interesa lo que tú crees tener o lo que quieras poseer. Hay gente que hoy en día quiere ser excelente o un teólogo para llegar a predicar. Hoy la gente quiere tener, hermano, los músicos quieren tener los mejores instrumentos para llegar a tocar en un evento. Hoy los músicos, hermano, quieren cualquier cosa para hacerlo. Pero ¿sabe qué le dice Dios al que ama la música? ¿Sabe qué le dice Dios al que ama la palabra? Le dice, no son tus límites. No es tu incapacidad. Con lo que tú tengas yo puedo convertirlo en algo poderoso. Por eso tú te lo estás grabando. Moisés, si me presentas tus problemas, si me presentas tus límites, no es eso, Moisés. Que empiezas a tomar una vara, pues con esa vara es suficiente. Él tira la vara y se convierte en culebra y el hombre estaba corriendo de la serpiente, se dice la Biblia, se huye de la culebra. Y viene algo, algo, algo sobrenatural ahí, ¿verdad? Algo extraordinario. Y Dios le dice, ahora Moisés, tómala por la cola. Bueno, como que Dios aquí no está tan bien, ¿verdad? En este asunto. Moisés dice, pero ¿cómo? Primero me dice que tiene la vara sin comer de serpiente. Ahora es una serpiente y me dice que la tome por la cola. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que Dios le está diciendo. ¿Sabe por qué? Moisés no era tonto, Moisés no era ignorante. Moisés sabía que si tomaba la serpiente por la cola quedaba expuesto a una mordedura. Si usted va a un serpentario y le pregunta a un serpentólogo si puede tomar una serpiente por la cola, instantáneamente le dice que no porque usted sería un cadáver, porque si esa serpiente lo muerde, usted queda expuesto al veneno y instantáneamente si la serpiente tiene un veneno maligno, usted muere. Entonces usted no puede tomar por lógica, por naturaleza, por su intelecto. Usted no puede tomar una serpiente por la cola, pero sabe que le está diciendo Dios a Moisés. Yo desafío el intelecto, yo desafío lo que el hombre cree, yo desafío la inteligencia del hombre, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Yo sé que tu lógica está bien, pero yo voy más allá de tu lógica. Alguien que está aquí, yo voy más allá de tu pensamiento, yo voy más allá de tu capacidad, yo voy más allá de todo eso, tómala por la cola. Yo sé que tú crees que te has expuesto a la morderia de la serpiente, pero yo te quiero decirle, dice Dios a Moisés, que yo voy siempre más allá de lo que tú piensas. Yo sé, Moisés, que estás pensando que la gente te va a morder, pero como yo voy más allá de tu entendimiento, yo voy más allá de tu sabiduría, yo voy más allá de lo que tú crees. Eso es lo que Dios le estaba mostrando a través de eso, pero ¿sabes qué? Aquí viene la segunda parte que me llama la atención. La segunda parte que me llama la atención cuando le dice a Dios a Moisés, mete tu mano en tu seno. Ah, yo pienso que cualquiera cuando ahora ya una tía tiene una vara que se convierte en serpiente, hermano. Yo pienso que hubiera bajado corriendo y hubiera dicho, señores, se me apareció el ángel de Jehová allá del monte. Y yo traigo una vara de señal que se convierte en un lebre, miren. Sí, porque cualquiera ahora que ya tiene un don del espíritu, cualquiera que ya puede hacer algo en la iglesia, ahora ya se siente mejor a través de los pastores. Ahora cualquier persona que se levante es el ángel y no, yo no hago mejor que los pastores. Y después se levanta en contra de los pastores, miren cómo es la gente. Le hablaba al hermano, el evangelista hermano Juan, yo lo tomo como evangelista, lo conozco hace tiempo en Guatemala también. Y entonces, escúcheme, cuando yo le decía a él, el hombre se le sube el humo al cerebro. Cuando Dios lo empieza a levantar y lo empieza a bendecir, alguien empieza a decir, oh, ahí dice, ahí viene el gran ministro, ahí viene, tenemos aquí a un gran pastor, un gran evangelista. No hay gran pastor, no hay gran evangelista, lo que hay es un gran Dios que se va a bendecir. Ahora viene aquí, mete tu mano en tu cerebro. En otras palabras le está diciendo Dios a Moisés, Moisés, te traje al monte para mostrarte el problema. El problema, Moisés, no es que no tengas con qué ir a mi pueblo. El problema no es que no sabes hablar porque yo le di la boca al hombre. El problema es que no tengas finanzas para ir a predicar. El problema no es que no tengas cómo ir a cantar. El problema es que no tienes, no, 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 ese no es el problema. El problema no es que seas un gran intelectual. El problema no es que seas, hermanos, un erudito. El problema no es que seas un teólogo. El problema es que está en tu corazón. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? ¿Sabes por qué la iglesia no se levanta? ¿Sabes por qué en la iglesia no hay milagros? ¿Sabes por qué en la iglesia no hay sanidad? Porque no es el problema que Dios no esté aquí. El problema es el corazón del pueblo de Dios. No, parece que no hay alabanza, doña. Vamos a que están con nosotros para que la gente se diga a alabar a Dios. ¡Gloria a Dios! Yo no soy el cantante, hijo del cantante. Pero me gozo cuando los hermanos cantan. Ahora escuchen lo que Dios le está diciendo a Moisés en el norte. Ahora, Moisés, mete tu mano. Eso significa, en tu seno. Los orientales usaban en ese entonces un vistuario diferente a nosotros. Los israelitas, los hebreos usaban un vistuario. Ellos usaban un vistuario diferente. Él mete bajo su capa, su mano derecha, pegado a su corazón. Eso simboliza algo. Mete tu mano bajo tu seno. Y ahí bajo tu seno, bajo tu costado. Ahí está tu corazón. Y como quiero que sepas que ahí está tu corazón. Mete tu mano ahí, Moisés. Te voy a mostrar el problema. No, no, no. No es el problema lo que usted está creyendo, que es lo que está pasando. El problema es que usted está el problema en su corazón. Escucha ahora esto. ¿Por qué mi matrimonio está a punto de destruirse? ¿Por qué las finanzas no, hermanos, llegan a mi vida? ¿Por qué mis finanzas nunca avanzan hacia adelante? ¿Por qué el problema? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la dificultad? Y usted puede culpar a medio mundo y hasta culpar a Dios. Hoy la gente dice, ¿dónde está Dios? Ahí cuando miraron que el gobierno ganó. Hay gente que dijo, ¿dónde está Dios? Miren los niños llorando. Dios está ahí. Y Dios está que el asunto. Usted no se preocupe. No importa quién sea el gobernante. Tenemos un rey de allá. ¡Ay, santo! ¡Nos salve para Dios ahora! ¡Aleluya! Y usted se pregunta, ¿por qué no sucede un milagro en mi vida? ¿Por qué no pasa esto entre la iglesia? ¿Por qué no, no, no? Dios dice, hoy en esta noche, el problema es tu corazón. Porque si te dieras cuenta, cuando tú subes al monte, hay algo que se va a hacer descubierto y es tu corazón, hoy se mete a tu mano. Y cuando él mete su mano, yo no sé aquí, pero puede que haya un matrimonio que esté a punto de ser destruido. Yo he estado predicando este tema más de una otra vez. Y cuando estoy hablando, Dios me ha dicho, hay matrimonios que están a punto de ser destruidos. Hay matrimonios que están a punto de ser separados. ¿Sabes cuál es el problema? No es el problema tu esposa. No es el problema tu esposo. Y lo voy a declarar aquí a las redes sociales y al mundo entero. No hay hombre perfecto ni mujer perfecta. No lo hay, mi estimado. El hombre que tienes es el que Dios te ha dado. La mujer que tienes es la mujer que Dios te ha dado. Así que no debes culpar, no debes buscar perfección porque no lo hayas. Aprende a vivir, aprende a vivir en Dios. Y date cuenta que el problema es tu corazón. No culpe porque la trayectoria del Antiguo Testamento se viene repitiendo constantemente. El hombre siempre, hermano, dice la mujer que me diste. La mujer dice la serpiente. Y siempre esa misma historia está repitiéndose en nuestro matrimonio. Es que mi esposo no me entiende. Es que mi esposa no me entiende. Y Dios dice, no, no es que no te entiendan. El problema es tu corazón. Porque si tienes el problema de tu corazón, no te vas a dar cuenta de lo que Dios está dispuesto a hacer a la lucha. Ahora presta atención a lo siguiente. Ahora dice, saca tu mano. Cuando la saca estaba leproso. Ahora Moisés no podía bajar. Con la vara que se convirtió en serpiente podía bajar. Pero cuando se pasó a la siguiente etapa, ahora estaba leproso. ¿Sabe qué significa lepra? En el Antiguo Testamento significa que esa enfermedad era incurable. No había medicina todavía. ¿Por qué? Porque esa enfermedad solo era consecuencia del pecado. Presta atención. Solo era consecuencia del pecado. Y entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés Moisés es que tú lo que no has entendido es que es el problema de tu corazón, Moisés. Porque cuando tú te das cuenta, le dice Dios a Moisés que es el misterio, si tú te das cuenta que el problema es de tu corazón, entonces vas a bajar de este monte y vas a bajar con una gloria resplandeciente. Cuando el hombre reconoce, la mujer reconoce que es su corazón, entonces la gloria de Dios se mueve. Entonces, ah, cha, 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 no sé si usted está aquí en esta noche. Aleluya. 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 Saca tu mano, Moisés, el problema es tu corazón. Saca la obra y la saca. Tienes lepra. Ah, ya no puedes bajar corriendo y decir, se me apareció el ángel de Jehová. No, pues ¿quién te va a creer si tienes lepra? No, pues, ah, pero es que allá yo vi al ángel de Jehová. Es que allá la vara se convierte en el ambiente. No, pues para uno va a creer, vienes leproso, vienes enfermo, con una enfermedad de inmundicia, que esa enfermedad, hermano, el pueblo israelí, tenían que sacar al leproso y mandarlos por desierto y estar vagando. Allá no podías. ¿Por qué? Porque eso era inmundo para el pueblo de Israel. ¿Sabe qué significaba eso? Entonces, Moisés está en un grave problema y dice, entonces, el problema no es que no se habla, el problema es que no tenga con qué ir. El problema entonces no es eso. Ya le doy cuenta ahora, porque cuando él subió al monte, Dios le descubrió, el primer principio aquí, Dios descubre el corazón de Moisés. Y por eso es que, hermano, Dios revela lo que hay en ti. Dios revela lo que nadie conoce de ti. Aquí podemos cantar, aquí podemos orar, aquí podemos llorar, aquí podemos saltar, pero Dios conoce lo que hay dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo que puede destruir un matrimonio? La infidelidad. ¿Sabes qué es lo que destruye una casa? El pecado que llega a ese matrimonio. ¿Y no sabes lo que destruye a los hijos? La infidelidad de matrimonio. Y en la iglesia pueden aparentar ser grandes líderes, ser grandes ministros, pero ¿sabes una cosa? El pecado que dice es tu corazón. ¿Alguien puede llamar a Dios? ¡El pecado que está en la iglesia! Y en la iglesia de la iglesia, a la gente que ahora está abriendo, se tendrá que ser antiguas. El problema es tu corazón. Si tu matrimonio se está deslumando, si tus hijos se están destruyendo, el problema es tu corazón. ¡Analísalo! ¡Analísalo! ¡Santo! ¡Aleluya! Dios le dice a Moisés, Moisés te traje al monte para mostrarte lo que hay en tu corazón. Lo que Dios te está diciendo te traje a esta iglesia hoy. Alguien te invitó, alguien te trajo. ¿Y sabes qué te dice el Espíritu Santo? Te traje para mostrar lo que hay en tu corazón. Para decirte lo que está destruyendo tu matrimonio. Para decirte lo que está destruyendo tus hijos. Para decirte lo que está destruyendo tu finanza. ¡Ese es el problema, Moisés! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma, la abandona! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Yo no sé por qué Dios trajo el premio. ¡Aleluya! 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 ¡Vive Cristo! ¡Aleluya, Dios! Moisés era lindo pastoreando ovejas. Moisés la llevaba bien con sus sueños. Moisés se llevaba bien con su esposa. Allá pastoreando tranquilamente. La vida la llevaba relajadamente. Bueno, gracias a Dios. Dice Moisés que salí del palacio. ¡Oye, aquí estoy sin problema! Mis ovejas crecen, mis ovejas prosperan. Me llevo bien con mi suegro. Yo no sé si con la suegra se va bien. ¿Verdad? Ese es el problema de él. Pero el asunto es de que todo está bien. Pero cuando Dios lo llama al monte, le dice Moisés, no todo está bien. El apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Lo que Dios le está diciendo, Moisés, no todo está bien. Moisés, hay un problema que no ha sido solucionado en ti. Y por eso mi pueblo no ha salido. Por eso mi pueblo no ha salido en la esclavitud. Por eso es que no puede salir de la escasez económica. Por eso no puede salir del problema de matrimonio. Por eso no se soluciona, Moisés. Yo no sé, pero yo no sé a quién le estoy hablando aquí. Pero probablemente le pido un saludo de estar hablando a alguien. No sé si está hablando de Dios. Entonces yo le estoy diciendo, Moisés, ¿sabes por qué no puedes ir a sacar a mi pueblo? Porque hay un problema en ti todavía. ¿Sabes por qué no se levantan predicadores de la iglesia en Santa Antigua? Porque probablemente hay un problema todavía. Y no es nada más. ¡Gracias a mi Dios! Y le descubrió Dios que tenía lepra. ¡Qué lindo, gloria a Dios! El problema, Moisés, es que estás en pecado. Y Moisés, ¿dijas del análisis? Pues sí. Maté a un egipcio y salí huyendo. Y ahora estoy aquí. Y ahora, ¿cómo puedo ir? Le digo a Dios que es mi problema de la habla. Dios dice, no es eso. Le digo a Dios que es el problema, que no tengo nada como ir y no me creerán. Dios dice, hay una vara que es suficiente para que te crean. Entonces no es ese el problema. El problema era el corazón. Eso es el problema. ¿Sabe qué? La gente no se da cuenta de lo que hay en su corazón porque no sube al monte. No sé si va a entender usted este principio. La gente no descubre porque no sube al monte. Porque no se acerca a Dios con un corazón sincero para decirle a Dios. Dios, yo ayer le mentí a mi esposa. Dios, yo ayer le mentí a la pastora o a la pastora. Dios, yo ayer hice algo que no debía hacer. Porque cuando tú subes al monte, le debes de decir a Dios lo que tú eres en realidad. Porque aquí, hermano, aquí la gente no va a oír. ¿Sabe qué? Subir al monte es estar a solas hablando con Dios. Es donde Dios descubre quién eres tú. Es donde Dios te muestra lo que eres. Pero cuando usted está delante de Dios, el Espíritu Santo le habla a su conciencia. Le da un mensaje a su subconsciente que llega a su conciencia y su conciencia le dice estoy mal. Su conciencia le dice que usted está mintiendo, que usted está en fornicación, que usted está en adulterio. Su conciencia le dice que su nación no sube más del techo. ¿Sabe por qué? Es porque usted se conoce y Dios lo conoce. Al hombre podemos engañarle, pero al Dios del Cielo nadie lo puede engañar. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Pero hay un segundo principio. El primero es que Dios descubre el corazón de Moisés. Si Dios te llama al monte es para descubrir lo que hay en ti. Y yo creo que Dios te trajo a este mundo para descubrir lo que hay en ti. El problema no es que tu matrimonio no puede ser solucionado. El problema no es que las finanzas no pueden levantarse. El problema no es que la gente no quiere esta iglesia. El problema probablemente está en el corazón de algunos de nosotros. Y eso es obstáculo para que no veamos la gloria de Dios en el de hoy. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo es lo que Dios no lo quita. Él no es niño ni hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si te digo algo no te lo quita. ¿Sabes qué pasa? Es lo que dice la Biblia en aquel día. Ah, no te preocupes de ese asunto. En aquel día dice que cuando esas personas se presentarán, Dios le dirá apartados de mí, a ser de verdad no los conozco. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero en tu nombre hablamos lengua. En tu nombre sanamos los enfermos. Le van a decir aquel día. Si dice el Evangelio, ¿verdad sí o no? Y entonces Jesús le va a decir apartados de mí, a ser de verdad no los conozco. No te preocupes de lo que esté pasando. Eso del corazón Dios lo va a arreglar. Si no se arregla aquí, se va a arreglar allá. Alguien puede adorar a Dios. ¡Aleluya! Entonces, en el segundo principio, primero Dios le dice, Moisés, el problema es tu corazón. Pero segundo le dice, Moisés, un corazón enfermo no podrá servir a Dios. Mire, pues no sé si usted me va a entender ahora. Ya voy a terminar. El primer principio, Dios le está diciendo, Moisés, te traje al monte para mostrar lo que hay en tu corazón. Descubrir tu corazón. El segundo principio, Dios le dice, Moisés, te traje aquí para decirte que un corazón enfermo no podrá llegar demasiado lejos. Un corazón enfermo no podrá levantarse. Un corazón enfermo no podrá ver la gloria de Dios. ¡Ay, santo Dios! Ah, pero cuando Moisés tenía lepra no podía bajar. Yo no sé cuánto tiempo tuvo Moisés en la presencia de Dios. Pero yo pienso que ya con lepra, usted hubiera bajado de la presencia de Dios con lepra, sabiendo que es una enfermedad incurable y que es por consecuencia del pecado. ¿Usted hubiera bajado de ahí? Ah, pero es que era el llamado de Dios. Dios le dijo, tú eres el hombre cogido, tú vas a ir a sacar mi pueblo. Pero ahora tenés lepra. ¿Sacaste un malo? Dice, sí, tengo lepra. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo pasó ahí? No lo sé, porque la vida no dice cuánto tiempo pasó ahí. Lo que sí sé es que Moisés no podía bajar de ese monte si no era sanado. ¿Alguien está aquí? Entonces Dios le está diciendo a Moisés, ahora sí te entiendo que no puedes ir. Ahora sí te entiendo que no te puedes mover de aquí. porque estás enfermo. ¿Sabe que cuando hay males en nuestro corazón por eso no avanzamos? Por eso estamos estancados. Por eso estamos paralizados. ¿Sabes qué es lo que ha paralizado la gente, la iglesia? ¿Sabes por qué Dios no te levanta? ¿Sabes por qué Dios no te prospera? ¿Sabes por qué? No importa en la condición que estés. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa alguien que está aquí. A Dios no le interesa que tengamos vida. Dios puede sacarte de ahí. Dios puede bendecirte. Dios puede levantarte. Dios puede cambiar las circunstancias de lo que estás viviendo. ¿Pero sabes por qué? Dios dice un corazón enfermo no va a llegar demasiado lejos. ¡Gloria a Dios! Moisés, con lepra no puedes ir a ningún lugar. Ni siquiera con tu esposa puedes regresar. Ni siquiera con tu suegro. Ni siquiera con tu familia. No puedes ir. Mucho menos a Egipto. En otras palabras, Moisés, no puedes ir al mundo. No puedes hacer nada así enfermo. Yo no sé si usted capta esto. No culpe a Dios de lo que pasa alrededor suyo. No diga a Dios por qué sucede esto. No, 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 mi hermano. El problema es que usted no quiere arreglar su corazón a este Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Parece que usted está asustado aquí hoy. ¡Gloria a Dios! ¿De dónde viene este mensajero? Yo digo a usted, ¿no? ¡Gloria a Dios! Con un mensaje... ¡Gloria a Dios! Con un mensaje traído de la Sagrada Escritura. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Usted cree que puede ver un milagro? No. ¿Usted cree que puede ver la gloria de Dios? No. ¿Usted cree que se puede convertir en un libertador de un pueblo entero? No. Un corazón enfermo no puede ser nada. ¿Sabes qué? Me llama la atención que ahí estaba viendo las redes sociales. No sé si sea cierto, no sea cierto. Pero, hermano, se acercaron unos predicadores al gobernante que acaba de entrar ahora en este país e hicieron una oración por él e inclinó su rostro y aceptó a Jesús. Oiga, hermano, probablemente un corazón enfermo, pero si acepta a Cristo, la gloria es de Dios. Yo no sé si usted está hablando de Dios, hermano. Parece que Dios está arreglando el asunto del corazón. ¿Alguien puede decirle a Dios? ¡Gloria a Dios! Eso es tremendo, hermano. Mientras que la gente está asustada, Dios está haciendo algo. Porque Dios sabe lo que hace. El hermano quita rey, el pone rey, el quita rey, el hace lo que quiere. Porque la gente se preocupa y empieza a criticar, ¿no? ¡Canto, Dios! ¡Aleluya! Deje que Dios sobre, que pase lo que tenga que pasar. Amén. Nosotros no tenemos una esperanza en un hombre, nosotros tenemos esperanza en el rey. ¡Vamos para lo que Dios! ¡Vamos para lo que Dios! Pero el problema es de tu corazón. Dios no. ¿Un corazón enfermo? ¿Un corazón en pecado? ¿Un corazón fallándole a Dios constantemente? ¿Cómo puedes ver la gloria de Dios en tu finanza, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos? ¿Un corazón? Pero bien el tercer principio, Dios le dice, en el tercer principio, vuelve a meter tu mano. ¡Oh, aleluya! No sé si usted está aquí, va a adorar a Dios con él. Dios le dice a Moisés, Moisés, te traje al monte para revelar lo que hay en tu corazón. Moisés, te traje al monte para decirte que un corazón enfermo no podrá ver mi gloria. Un corazón enfermo no podrá convertirse en un conquistador de las naciones. Un corazón enfermo no podrá ir demasiado lejos. Un corazón enfermo será un hombre estancado y una mujer estancada. Un corazón enfermo será una persona que no logrará el éxito de sus sueños. Pero, Moisés, podemos arreglar ese asunto. Y yo te traje para descubrir tu corazón. Y te traje para decirte que un corazón enfermo no llegará lejos. Pero también te traje para decirte, Moisés, que estoy dispuesto a sanar tu corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, eso es lo lindo de Dios! Que no solamente trata de descubrir lo que hay en tu corazón y decirte el problema que hay en tu corazón, sino que él está dispuesto a sanarte. Y le dice, Moisés, vuelve a meter tu mano. Moisés, vete su mano y cuando la saca dice que está sano. ¿Sabes qué le está diciendo Moisés? Te traje aquí para descubrir lo que tú tienes en tus corazones. Te traje para decirte lo que te ha mantenido paralizado 40 años en el Palacio Real. Te traje aquí para decirte que 40 años pasaste pastoreando lejos en el desierto de la diapa. Pero ahora llegó el tiempo de que esa enfermedad será sanada. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¡Oh, Moisés, ahora que tú te has dado cuenta y has reconocido tu error en tu falta! Y yo estoy dispuesto a sanarte, Moisés. Yo estoy dispuesto a quitarte esa enfermedad para que tú vayas y saques a mi pueblo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Lo que Dios está diciendo, eres dispuesto a restaurar tu matrimonio, a restaurar tu familia, a restaurar tu salud, a restaurar tu finanza. Solo Dios te dice, descubre lo que hay en tu corazón. Y estoy dispuesto a sanarte ahora. Estoy dispuesto a que seas sano. Y que vayas. Y que logres lo que quieras. Yo estaba entendiendo por el Espíritu Santo, el versículo que dice que el Evangelio de Juan, la gente se lo aprende en memoria y dice, pedí todo lo que quisieras, en mi nombre yo seré hecho. Y la gente aprende todo eso, pero no se aprende el contexto de arriba. El contexto de arriba dice, si permanecéis en mí y en mis palabras. Ahí está la clave del éxito. Entonces, pedíme. Porque ¿cómo me vas a pedir y vas a ver algo si no permanecéis en mí y en mis palabras? ¿Quién está bien? ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Puérase de pie! ¡Puérase de pie! Y vamos a decir al Señor, Señora, yo te doy mi corazón en esta tierra. Señor, yo quiero, Padre, que mi corazón sea salado. Yo no sé cuál sea el problema de tu corazón, pero Dios te conoce. Cristo vive, aleluya. ¿Sabes qué diría Dios en esta noche, Jesús? ¡Aleluya! Aquí está mi corazón. ¡Aleluya! Sé que nadie sabe lo que soy, pero tú me conoces. Y yo solo te pido que me des el éxito. Yo solo te pido que me limpies para que me sea yo levantado. ¡Oh! Hoy subo al monte, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. A mi monte de tu presencia. ¡Oh, Señor! Hoy estoy en tu presencia. Aquí está mi corazón, aquí está lo que nadie conoce, lo que solo tú conoces. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me trajiste a este monte para hablarme lo que hay en mí, Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¿Sabes por qué no nos levantamos? ¿Sabes por qué no somos restaurados? ¿Sabes por qué nuestro matrimonio está en problema todavía? Hoy va a ser solucionado. ¡Aleluya! 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 Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. ¡Oh, Señor! Yo siento la un son del Espíritu Santo Que está tocando los corazones Oh, sí, 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 tus hijos vendrán No te preocupes, sierva, tus hijos vendrán Sí, 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 sí Aleluya, aleluya Oh, no hay corazón duro que no podrá resistir a todo el Espíritu Santo Aleluya, hay poder en todo Oh, sí, 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 sí Aleluya, aleluya Vamos a acampar a Dios que algo va a defender ahora En la gloria de Dios La señal que hoy está aquí Ahora vale, ahora vale, ahora vale Sí, 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 sí Mira que se rompe la cadena de Dios Aleluya, aleluya Hay matrimonios en las redes sociales que van a ser bendecidos Aleluya Esa es la iglesia Tiene un mensaje de poder al corazón Salto Salto Se rompe la cadena de Dios Tiene un mensaje de poder al corazón Mas Joan Un saludo, un saludo, un saludo en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.